Definición de cine, de la web definición.de El término cine tiene diversas acepciones vinculadas a la cinematografía. El registro y la exhibición de imágenes en movimiento sobre una pantalla. El cine por lo tanto puede ser el arte y la técnica de la cinematografía. Aquel que se dedica a hacer cine es un creador de películas o filmes. Por lo general las películas consisten en cortar historias para lo cual puede apelarse a actores que interpretan distintos personajes y cuyas acciones son registradas por cámaras. Luego de un proceso de edición y de montaje el filme queda concluido. De acuerdo con sus características es habitual que se distinga entre el cine comercial, que apunta a captar la atención del público masivo, el cine de autor, centrado en las decisiones del director, y el cine experimental, con poca o ninguna estructura narrativa, entre otros. De la misma manera no podemos pasar por alto otras modalidades de cine entre las que podemos destacar las siguientes. El cine de animación, que como su propio nombre indica, se caracteriza por el hecho de que en el mismo se emplean técnicas de animación. Eso da lugar a lo que son películas que se conocen comúnmente como de dibujos animados. Cine ambiental, que se caracteriza porque hace referencia a lo que es la relación del hombre con la naturaleza. Cine documental, que se sustenta en lo que son imágenes tomadas de la realidad. De ahí que en muchas ocasiones se ha confundido con reportajes. Cine ambiental. Además de todo lo expuesto, merece la pena destacar algunos datos de interés o curiosidades sobre el cine como son los siguientes. Los famosos hermanos Lumière fueron los que dieron forma al cinematógrafo, basándose en los inventos previos de Thomas Alva Edison y William Dickinson, que dieron forma a la lámpara incandescente y al kinetoscopio respectivamente. El origen del cine como espectáculo se considera que se encuentra a finales del siglo XIX. En concreto, el 28 de diciembre de 1895 en París. Y es que fue ese día cuando los citados hermanos Lumière presentaron una serie de imágenes documentales como la famosa salida de los empleados de la fábrica y la de un tren. Otra figura clave en la historia del cine es Georges Mellier, que usó el cinematógrafo para crear un verdadero espectáculo al que añadió efectos especiales. Se considera que la escena más complicada de rodar de toda la historia del cine fue la de las cuadrigas que aparecen en la película Ben-Hur, 1959. A un conjunto de filmes también se lo llama cine. De esta manera, si alguien habla del cine iraní, por ejemplo, estará haciendo referencia a todas las películas originadas en Irán. El cine de Steven Spielberg, por su parte, es el conjunto de filmes que dirigió y o produjo este cineasta. Cine por último es el nombre del espacio físico equipado con una pantalla de gran tamaño donde se proyectan las películas que además tiene butacas para que los espectadores puedan sentarse. Por lo general, los cines ofrecen otros servicios que complementan la experiencia, como la venta de golosinas. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.